Y luego del recuento de los daños, ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, diferentes sectores se han acercado y han brindado sus opiniones. Estas son una de las propuestas. Desde mayo del año pasado no se les ha dado solución, entonces esperar al gobierno de Guatemala que estas familias se mueran para poder encontrar una solución, eso es lamentable. Bueno, pedir un préstamo y buscar que se den terrenos extinguidos por la Cenavet para la reubicación es una de estas propuestas que se han hecho como soluciones y esto específicamente lo propone el Ministerio de Comunicaciones para evitar más tragedias. Y las reacciones no se han hecho esperar con relación a esta tragedia. En el Congreso de la República los diputados también han dado su opinión sobre esta tragedia. Han dado la postura y esperan tener reacciones, esperan tener respuestas pronto a todo ello. Bueno, y es que a decenas de guatemaltecos literalmente les ha llovido sobre mojado. Imagínense ustedes la situación que en este momento prevalece, pero hay sectores que se han pronunciado, tanto desde el punto de vista empresarial como desde otros sectores, para realmente de una u otra forma tratar de colaborar en esta emergencia que vive el país. Tenemos que ir y actuar rápidamente porque ahorita pasó en Media Nueva, pero puede pasar en cualquier lugar del país y eso se debe a la poca urbanización que tenemos. Bueno, y ante esta situación se espera que realmente se pueda encontrar solución. Es un tanto difícil. Tomemos en cuenta más de 8 mil puntos a nivel de toda la República en alto riesgo. Muchas veces son consecuencia de la pobreza, de la falta de vivienda. Las personas construyen donde pueden, no donde quieren.